Con el rollo del feminismo la mujer se ha liberado Y a los pobres de los hombres nos tienen dominado Mamma mía, mamma mía, todas tienen trabajo Con ellas ya no hay quien pueda La mía ya está de mandar carajo, ¿que no? ¡Ja, ja! Yo soy el que friega, yo soy el que plancha Yo soy el que hace la cama, yo soy el que va a la plaza Pero como un día me levanté revelado Y a ponerle dos cuernos con el muchacho que viva al lado Las familias peperonis somos malos de verdad Las familias peperonis no conocen la piedad ¡Tiro al vento, tiro al vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento ¡Riquete, uno, dos, tres!